Me guardan, por adentro, preparado, ¿no? Como mola por dentro, chaval. Tres, dos, uno, es que va tositling esto, eh. Ya he puesto misiles también. Está guapo, eh. Yo le doy al círculo. Guau, tengo una gana de pillar una rampa y darle esto al turbo. Cuanto más rápido vas, además, más rápido se carga. Es que no te alcanza ni perry, eh. ¿A qué kilómetro por ahora voy? Joder mía, chaval, que locurote, eh. Sí, tiene. Mira, mira, atento, eh. Atento. ¡Mimba! Mira, 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 mira. ¿Lo consigo? Placa, chaval. Flipas, eh. Dolamos. Adiós. Volamos.